Dos descuentos sucesivos del 10% y del 20% ¿a qué descuento único equivale? Bien, a un total cuando le haces un descuento por ejemplo de 10% queda 90% ¿verdad? Similar los aumentos, si a algo le aumentas 20% siempre también es con respecto al 100 Aumento del 20% sería 100 más 20, 120, en cambio los descuentos siempre se le resta ¿de acuerdo? Al 100 también, así que primer descuento, a ver entonces, este X que sea el inicio o el inicial ¿de acuerdo? Inicial, entonces primer descuento, si le quitas 10% va a quedar 90% de la cantidad X Ahora a esto le descuentas 20% o sea todo esto, otra vez siempre con respecto a un 100 Descuento 20 queda 80, ahora viene acá 80%, le podemos escribir acá 80% de todo esto Ya está, los dos descuentos sucesivos ¿verdad? ¿Qué más? Paréntesis, no te olvides que es multiplicación ¿verdad? Entonces ponemos acá el 80, el porcentaje no te olvides que es un 100 debajo Multiplicado, 90, como tiene porcentaje también 100 abajo Por X, X que está ahí multiplicando ¿verdad? Fracción, así que se elimina un 0 con un 0, siempre 0 del final se elimina ¿Qué quedó arriba? 8 por 9, 72 ¿Qué quedó debajo? 10 por 10, 100 Como ya tenemos el 100 debajo, lo devolvemos a porcentaje Ponemos el 72 que estaba arriba y el 100 de abajo se convierte en porcentaje No olvides, siempre porcentajes 100 abajo Aquí 100 abajo significa porcentaje también y listo Por X, entonces así comenzó y así terminó ¿verdad? Descuento único, como dice descuento único Por eso nos hemos asegurado que haya un solo número con porcentaje Entonces descuento, ¿cuánto se descontó? Recuerda que siempre es con respecto de 100 Era 100 y ahora es 72 Entonces al 100 se le restó ¿No? Se le restó algo Uy, vamos a colocarlo bien acá Se le restó algo y quedó 72 ¿verdad? No se sabe cuánto Pero se puede hallar fácilmente ¿verdad? Este pasas para el otro lado Pasas a restar y De acá ya está súper sencillo Al menos X pasamos acá Signo cambiado cuando se trasladan Restamos y queda 28 Al ojo también podría haber salido ¿de acuerdo? Descuento, entonces Descuento único Del 28% O sea, descontar 10% Y después descontarle 20% Equivale a un descuento único del 28% Y ahí termina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!